Ahí vemos cómo las personas ingresaban a este almacén, incluso hubo un momento en que la gente se desesperó y empezaron los empujones, la gente quería aprovechar esas primeras ofertas a esta hora de la mañana, incluso prácticamente casi tumban el local, la puerta y los censores. Ahí vemos también cómo la Policía Nacional que ha estado prestando servicio el día de hoy en este mall para la seguridad, trataban de un poco aguantar a la gente para que no se empujara y no nadie se cayera, pero sin embargo, ahí podemos ver las imágenes como la gente desesperada por conseguir esos buenos precios y hacer sus compras de fin de año hasta los censores se fueron abajo cuando la gente ingresaba a este centro comercial. Eso fue a eso de las 5 y 56 de la mañana cuando abrió este mall y muchos de estos almacenes empezaron a abrir sus puertas muy temprano para que la gente aprovechara a esta hora, gente que estaba haciendo filas desde las 5 de la mañana acá afuera para poder ingresar. También hicimos un sondeo de opinión para ver qué es lo que los panameños y los extranjeros más están llevando a esta hora de la mañana. Les puedo comentar que los televisores plasmas y los celulares son los favoritos. Vamos a escucharlos. Es un micro componente y estaba buscando algo para las casas, el hogar. Bueno, hasta ahora nada más busqué, ya tenía pensado, así que eso es porque está muy bien. Realmente esta no está muy barata, pero claro, esto es un producto muy específico, pero los celulares están geniales. Me parecen bien los precios. Un televisor. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Le gané por ahí 200 dólares, tal vez. Equipos para video. ¿Y qué es lo precio? Está bastante bien. Bueno, ando buscando algo de televisores. Yo vengo del país más bonito del mundo, se llama República Dominicana. Y después de República Dominicana, pues está Panamá, que le sigue. Y nada, estamos acá viendo a ver cuáles son las ofertas que podemos llevar para ese país. ¿Muchos extranjeros acá? Sí, muchos extranjeros dominicanos y prácticamente de todos los países que jale daño, que colindan con Panamá. Tengo cinco días que llegué aquí a Panamá. En el mall, hoy. Llegué hoy a las 3 de la mañana. La verdad es que nosotros hicimos un sondeo antes y la verdad es que han estado un poco mejor. Quizás no, dije, guau, pero uno siempre se arriesga a que sea mejor que cualquier otro día. Así que uno se levanta, se madruga para venir acá. Pero la verdad que esto es una locura. Nunca me esperé esto. Bien, importante mencionarles a esta hora que el SINAPROC ha dado algunas recomendaciones para las personas que realizan sus compras. Los padres de familia deben evitar llevar a los niños y adultos mayores de compras, ya que podrían extraviarse entre tantas personas. Como vemos a esta hora de la mañana, es importante que usted ubique las rutas de evacuación en caso de emergencia. Otra recomendación que le podemos dar es que si va en compañía, localice un punto de reunión o encuentro para que no se pierda. Siga las indicaciones del personal de seguridad. Podemos mencionar que a esta hora hay bastante policía presente aquí en multiplaza. Importante mencionar que ante una emergencia no corra y evita los espacios cerrados y muy conglomerados.